Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Vázquez y me da gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Voz Es, Personas con Discapacidad. Hoy vamos a hablar de la sobreprotección de los hijos con discapacidad y en el estudio nos acompaña la psicóloga Mónica Zanabria. Así que quédense con nosotros que ya en un momento iniciamos con Voz Es. Ya les decía que hoy vamos a hablar sobre la sobreprotección de los hijos con discapacidad y en el estudio nos acompaña la psicóloga Mónica Zanabria. Bienvenida psicóloga, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, pues este tema es muy importante porque hablar de padres y hijos con discapacidad pues es un tema que sí hay que trabajarlo. Pero quisiera empezar por saber a qué se le conoce como sobreprotección. Pues precisamente la misma palabra lo dice, ¿verdad? Sobre, encima de una protección. La protección normalmente es algo sano que se brinda a los hijos, es una forma que cualquier padre sano desea hacer. Sin embargo, esta sobreprotección va encima de, es decir, hacerlos menos, disminuir, incluso su propia capacidad de pensar que ellos pueden más por esta discapacidad. Poniendo un ejemplo, ¿cómo sería el actuar de un padre sobreprotector? Por ejemplo, en muchas ocasiones vemos incluso cosas básicas como el clima, ¿no? A veces vemos que el clima es, sí, fresco, pero a veces los vemos tan abrigados y es evidente, ¿no? Normalmente la sobreprotección sí es algo evidente, ¿no? O padres que los quieren como muy limpios, como muy perfectos, como que nos ensucien. O sea, vemos en diferentes tipos de niños, tanto en discapacidades como no discapacidades, vemos siempre como este estar encima del otro. Digamos lo que quieren, queremos que estén en una burbuja y que nada les pase y yo voy a controlar todo lo que está a su alrededor. Así es. Pero sabemos que eso es un poco complicado, ¿verdad? Y ¿cómo podríamos decir que se complica más cuando hay una discapacidad, no? Claro. Pero, ¿eso es con los papás primerizos o en general ocurre? O sea, que ya es algo que tú con el primero, con el segundo, porque a lo mejor se puede considerar que es normal con el primer hijo. Normalmente cuando son niños con discapacidades en cualquiera, ya sea que sea el primer hijo, el segundo, el tercero o el cuarto, cuando hay una discapacidad siempre hay una sobreprotección o un exceso de descuido. Son los dos extremos que podemos encontrar, pero principalmente si habláramos de lo que tiene que ver con la sobreprotección es en cualquier discapacidad. ¿Y los padres lo hacen de forma inconsciente o son conscientes de lo que están haciendo sobreproteger a su hijo? Sí son de una forma consciente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que ellos buscan es que no les pase nada. En el medio en el cual quieren que se desenvuelva a sus hijos, ya sea por temor a que sufran algún tipo de maltrato o algún tipo de burla, siempre buscan proteger. Sí es una manera consciente porque van a buscar todo el medio que los rodea que esté protegido. ¿Y hay alguna razón por la que los padres actúen de esa forma? Principalmente es la culpa, porque normalmente cuando hay alguna discapacidad siempre se busca un culpable. Inconscientemente se busca un culpable. Algo hice yo o algo no hice yo como padre o como madre que generó esta discapacidad en los hijos. Entonces eso genera que los padres normalmente en esta culpa busquen sobreproteger en demasía con tal de que los niños no sufran, no sean afectados por nada del medio. Y el ser sobreprotector, a lo mejor tengo otro hijo y sobreprotejo nada más al hijo que tiene discapacidad. ¿Qué pasa con el otro hijo que está viendo que mi atención la estoy nada más entrando en mi hijo con discapacidad? Se vuelve normalmente un conflicto familiar. Por eso normalmente se recomienda que tomen algún tipo de terapia familiar porque necesita haber una integración. Los hijos, si hay otros hijos, cuando hay un niño con discapacidad, lo que se busca es una integración a la familia, de la familia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la atención tiene que estar centrada casi siempre en algún niño con discapacidad. Se le tiene que proveer los medios o de alguna forma estar altando de lo que esté pasando. Por lo tanto, de alguna forma, consciente o inconsciente, queda desplegado cualquiera de los otros hijos. Entonces, sí genera a veces ciertos sentimientos, disvalía en los otros hijos y sí una autoestima baja. Entonces, sí hay que trabajar emocionalmente con todos los miembros de la familia para que de alguna forma pueda ser un poco más dispersa. O incluso si los otros hijos no llegan a tener el mismo nivel de atención, sí se puede dar la atención de calidad. Porque además, o sea, puede también pasar que, digamos, ahora tú ayúdame a cuidar a tu hermanito. Ahora tú ayúdame y le cargamos la responsabilidad al otro hijo. Sí, se busca un equilibrio. Precisamente cuando nosotros trabajamos en terapia se busca un equilibrio. ¿Por qué? Porque es cierto que aunque el otro niño puede ser una parte integradora de la familia, puede ser un equipo incluso de apoyo para estos niños con discapacidad, pero tampoco es bueno que los padres sobrecarguen a alguno de los hijos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si para los padres en sí, ya con esta edad adulta, es desgastante emocionalmente un niño con discapacidad y físicamente igual, pues con cuanto a mucha más razón, un pequeño que tiene que hacerse cargo y sobre todo porque como no tiene esta capacidad de cuidarlo, ¿qué es lo que llega a pasar? Llega a haber accidentes y entonces se genera un caos, ¿no? Sí, claro. Y también no es necesario que nosotros le digamos al hermano, oye, tú haces responsable de tu hermano, sino que a lo mejor él ve que nosotros estamos sobreprotegiendo a nuestro hijo y él ahora haga lo mismo también con su hermanito. Así es. O sea, no es necesario que tú le estés diciendo a él. De hecho, eso se busca en la integración, ¿verdad? Cuando hay otros niños, se busca esa integración, que ellos tengan como esta iniciativa de buscar este amor por estas personas que tienen algunos niños con discapacidad, se busca que tengan este como sensibilidad, sensibilidad para apoyar, sensibilidad para ayudar. Claro. Y esta integración familiar lo que va a hacer es permitirles que ellos digan, yo te ayudo, yo pongo, yo hago, ¿no? O yo me hago cargo incluso, ¿no? Hasta cierto grado, porque sí es importante un equilibrio. Regresando en la pausa, me gustaría que nos explicaras las características de un niño que es sobreprotegido, ¿sí? Claro que sí. Vamos a hacer nuestra primera pausa, enseguida regresamos aquí en Voz Es Personas con Discapacidad. Ya estamos de regreso y hoy estamos platicando de la sobreprotección de los hijos con discapacidad y en el estudio nos acompaña la psicóloga Mónica Zanabria. Y antes de seguir con el tema, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba voz guión bajo es y en Facebook nos encuentran como voz es. Psicóloga, nos quedamos justo en las características de un niño sobreprotegido. ¿Cuáles serían estas características? Normalmente los niños, todos los niños tienen una capacidad para realizar diferentes actividades por seres humanos como tal. Independientemente de la discapacidad que haya, tienen estas habilidades o estas capacidades. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Como los padres empiezan a sobreproteger en demasía, estas capacidades no es que se quiten, ahí siguen, solamente que empiezan a resolvérsela los padres. Entonces empiezan a tener situaciones como aislamiento, como este no querer sociabilizar mucho, a veces no se sienten incluso con esta seguridad de tener una relación con el entorno, con los otros niños, con otros adultos incluso. Y entonces empieza a generar también un nivel a veces hasta de victimización. Como entonces yo no puedo hacer las cosas porque eso es lo que le hacen creer y entonces hazme todo. Entonces si tienen estas capacidades, obviamente siempre se tiene que hacer una evaluación médica para que nos digan hasta dónde se puede realmente hacer. Digamos lo que va a rehabilitación, va a recibir ayuda ya sea con el psicólogo o en la misma escuela. ¿Qué pasa si un papá es sobreprotector? Sí, normalmente hay algunos padres que se interesan realmente por sus hijos y buscan como también exceso a veces de ayuda, porque también eso es importante. En la ayuda que va a recibir, dependiendo de la discapacidad que tenga, hay una limitante, porque a veces queremos dar más. En esta sobreprotección queremos como abarcar todo, ¿no? Y también es importante que tengamos en cuenta la mente, las emociones de los propios pequeños y que puedan a su forma aprender a expresarlas. A veces es cierto, es importante también trabajar, tener un equipo integral. Un equipo integral en casa, tanto en la escuela, la familia, los familiares y el mismo medio social en el cual se desenvuelven. Claro, porque ¿de qué sirve que estés recibiendo atención en la escuela si vas a casa y te echan, o sea, que no puedes hacer esto y que no, mi hijito, yo lo hago por ti? No, te van limitando cuando allá te dejan que tú expreses, que tú hagas, ¿no? Y que pues sí, ¿no? Pues todas tus habilidades las desarrolles, o no todas, sino tus habilidades las desarrolles. Entonces, ¿cuáles serían entonces las consecuencias de sobreproteger, así enumeradas, las consecuencias de sobreproteger a nuestros hijos? Normalmente serían cuestiones como el aislamiento, la timidez, se vuelve una retraición social, una falta de comprensión incluso para muchas cosas, una inutilidad. ¿Inutilidad en qué sentido? Inutilidad en el sentido de que yo no me siento capaz de poder lograr hacer algo. Se quita un poco la fantasía y las ideas, porque también esa misma protección lo que genera es eso, ¿no? Como que no, por ti no, tú no puedes hacer las cosas. Entonces, yo te voy a decir que sí puedes, ¿no? Entonces, a veces también generamos esta limitante y una parte de victimización, victimización inconsciente de parte de los niños. Después, entonces, ¿cómo yo no puedo? Entonces, ahora tú resuélvelo, tú hazlo. Y se vuelve una exigencia, porque entonces, a veces cuando queremos desarrollar estas capacidades, ya los niños dicen, pues no. Y también debe de haber un equilibrio, porque hay quien exige de más a los niños con discapacidad, aún teniendo discapacidad y sabiendo, pues que también no pueden hacer ciertas cosas debido a que pues tienen, ¿no? Algún problema ya sea motriz, ¿no? Que no tengan quizá la capacidad del habla, ¿no? ¿Cómo lograr este equilibrio? Primeramente es acudir a un especialista. Hay varios especialistas con los que nosotros trabajamos de manera integral. Esta parte de niños con discapacidad no se puede trabajar individual, o sea, solamente con pura terapia psicológica no se puede. ¿Por qué? Porque la terapia psicológica se va a encargar de la parte emocional, de la parte mental. Sin embargo, requerimos de esta parte médica que sostenga esto hasta donde realmente podemos nosotros abarcar a estos niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque en la parte cerebral, donde a veces hay ciertas disfunciones o cierta no conexión en las neuronas, ellos son los indicados para decir incluso el tratamiento médico, si es que hay, si hay algún tipo de rehabilitación, ellos son quienes la recomiendan, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento adecuado respecto a eso? Entonces, a nosotros como especialistas lo que nos toca es aceptar esa parte, porque son dos áreas diferentes, ¿no? Y entonces no abarcar más, ni querer decir, es que el médico dice esto, no hay que desvalorizar ambas partes, porque son importantes tanto la línea médica como la línea psicológica. Porque nosotros como psicólogos también podríamos llegar a presionar a los niños en querer que hagan ciertas cosas porque nosotros creemos que pueden hacerlo y a veces no es así. Por eso el médico es quien dice el nivel incluso de discapacidad que hay para que en base a eso nuestras emociones y lo que podamos trabajar con ellos sea eficaz y de calidad. Sí, claro, y además se puede frustrar tanto como los papás como el niño, ¿no? Y eso es lo que menos se busca. Y es que a veces encontramos discapacidades como por ejemplo en el caso de la sordera, ¿no? O las personas que son sordomudas, eso a veces nos encontramos con esa situación de que a veces los padres en este afán de esta ilusión, de esta esperanza de que hablen, presionan y presionan para que lean los labios y que esto y que lo otro. Entonces a veces generamos más presión en vez de ayudarlos, a veces generamos mucha más frustración que genera más problemas en los niños y es más complicado ahora el tiempo trabajarlo en terapia. Claro, y es que además también a los papás quizá, digo, nos puede dar miedo decir y después va a estar solo contra el mundo, ¿no? Entonces quiero darle la mayor herramienta que se pueda para que pueda él valerse por sí mismo cuando yo en determinado momento ya no esté. Así es, eso se busca. De hecho, dentro del miedo y dentro de la, primeramente dentro de la culpa que hay de los padres por esa discapacidad. Después hay un miedo, un miedo a que estos pequeños no tengan esta habilidad o esta capacidad para enfrentarse al mundo y casi siempre piensan, es que si yo no estoy como padre, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Él qué va a hacer? Entonces eso genera un miedo, pero también genera un miedo desde otra línea. ¿Cuál? Por ejemplo, podemos ver padres que en este afán de que no sufran, de que no sufran el bullying, porque a veces, pues por más la gente, uno va caminando en la calle, es evidente un niño con discapacidad. Y entonces esta visión o este, aparentemente como me están observando, este bullying, que muchos padres lo llegan a ver así, es como mejor no lo exhibo. Y también a veces es lo que guardan, ¿no? En esa sobreprotección también se tiende a guardar a los hijos dentro del hogar como para que nadie mejor nadie los vea y no sufran, ¿no? Claro, pero si los vamos apoyando, podemos lograr que, bueno, podemos hacer que ellos logren muchas cosas. Y se ha visto, ¿no? Que han logrado quizás ser buenos nadadores, ¿no? Así es. O lograr tener un empleo que logran desarrollar la habilidad que tienen. Y lo más importante es eso, justo acabas de decir lo correcto, ¿no? Lo que se busca es que ellos en su propia individualidad, dentro de su discapacidad, logren encontrar una seguridad y un algo que les guste hacer. Porque cuando hay algo que les gusta y nosotros lo fomentamos, lo habilitamos, les ayudamos, entonces ellos se sienten con esta seguridad, con esta autoestima de poder lograr hacer algo por ellos mismos. Y eso es una sorpresa increíble, que es lo que vemos, ¿no? En muchos niños con diferentes discapacidades que logran hacer cosas increíbles. Claro. Que a veces uno dice, bueno, ni yo los haría, ¿no? Claro. Y a veces ellos logran eso, pero eso requiere de esta parte como de dar esta libertad de que veamos hasta dónde realmente pueden. Y hasta dónde les gusta. Porque a veces nosotros podemos poner nuestras metas o nuestras ideales en los hijos. Es que quiero que sea pintor, aunque tenga una discapacidad, ¿no? Pero si al hijo no le gusta la pintura, pues no. Pero ¿qué pasa cuando a ellos les gusta el arte? Les gusta muchas cosas el arte, pueden ser la música, pueden ser actividades motrices, la creatividad incluso, ¿no? Entonces cuando nosotros lo fomentamos de una manera sana y saludable, ellos se sienten con esta seguridad de lograrlo. Y eso es lo importante, darle seguridad. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Hoy estamos hablando de la sobreprotección de los hijos con discapacidad y en el estudio nos acompaña la psicóloga Mónica Zanabria. Psicóloga, estábamos hablando de lo importante es que es darle seguridad a nuestros hijos, ¿no? Pero también ¿qué pasa cuando el papá dice sí y la mamá dice no? O que el papá dice, hijo, yo te voy a sobreproteger, pero la mamá dice no, hay que dejarlo ser más independiente, hay que darle seguridad. ¿Qué pasa cuando no se logra una comunicación y un equilibrio entre papá y mamá? Bueno, principalmente cuando llegan a terapia, cuando se busca la terapia, sí se logra llegar a esta parte. Es un poco complicado, ¿no? Porque a veces tiene que ver mucho con la historia de cada padre, ¿no? Claro. Es como cada padre fue educado y como cada padre tiene sus expectativas sobre ese hijo, lo que espera de ese hijo, lo que busca y lo que quiere. Entonces a veces se empieza esa discrepancia, ¿no? Es que yo quiero que sea independiente, es que no puede ser independiente y a veces nos encontramos en esta disyuntiva los padres de, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y entonces también generamos un conflicto en el pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es puedo o no puedo, soy o no soy, si tengo la capacidad o no la tengo, es que aquí sí me dejan y aquí no. Entonces se genera también un conflicto emocional a unos niños con discapacidad porque se vuelve así como un, en la mente así como un caos, ¿no? Sí, claro. Es como de aquí sí puedo, aquí no puedo. Entonces tiene que cambiar como un chip. Yo le digo que es como un cambio de chip, ¿no? Porque a veces están con la mamá y se comportan de una forma. Claro. Y a veces van con papá y con otra, ¿no? Entonces lo que buscamos es hacer una sintonía. ¿Qué es lo mejor para los pequeños? Y digamos lo que con papá y mamá ya llegaron a un acuerdo, pero ahora ¿qué pasa con los otros familiares? Ya sea tío, con los abuelos, ¿cómo logramos hacerles ver que nosotros queremos que nuestro hijo sea tratado con independencia, con seguridad? ¿Cómo hablamos con nuestras demás familias? Pues lo más importante primero es que como padres tengan una información certera, una información confiable, confiable de especialistas que saben sobre estas áreas, ¿no? Porque a veces podemos encontrar mucha información, pero si esta no es certera, a veces hasta me confundo como padre, ¿no? Cuando yo tengo esta seguridad de cuál es la discapacidad de mi hijo, incluso analizando la línea médica, entonces yo puedo transmitir esa parte a la familia, ¿no? Mira, fíjense, nos dijeron los especialistas, eso tiene mucho valor. Para la familia también tiene mucho valor los especialistas. Los especialistas dicen que él puede, que él sabe, que él puede hacer estas cosas. Entonces cuando nosotros integramos a la familia, ellos se sienten como parte del equipo y como que se sienten como hasta con poder. Ay, yo voy a contribuir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos con otro tipo de actitudes? Es que no hagas, es que el especialista dice que no le pongas, que no le digas, que no lo saques, que no lo mojes, que... O yo vi en internet, ¿qué tal? Sí, a veces, ¿no? Exactamente. O la vecina me comentó, o es que la otra persona que también tiene este problema me dijo que así no le hiciéramos, ¿no? Entonces cuando uno como padre tiene esta seguridad, dice, no, lo que a nosotros nos dijeron es esto. Y entonces con esta seguridad uno va y le dice a la familia, entonces la familia integradora se siente con... Y se ve, se ve la familia es con poder, ¿no? Con poder sano, ¿no? De decir, yo hice que mi nieto, que mi sobrino hiciera esto, pudiera hacer esto. Y que a veces cada uno encuentra habilidades diferentes en los niños, ¿no? O sea, a veces con el papá puede hacer ciertas actividades, o a veces con el abuelo se adapta de otra forma. A veces con los tíos se adapta de otra forma. Con los niños, entonces logramos ver una gama de cosas que los pequeños con discapacidad pueden hacer. Y es que todos podemos ayudar, ¿no? Desde, no sé, el tío, con los primos, todos podemos poner el granito de arena para ayudar a este niño, pues, a que se sienta seguro, se sienta cómodo, ¿no? Y aceptado, que es lo principal. Claro. Sí, colega, ¿nos puede compartir su número de contacto? ¿Dónde la gente o el público que nos ve se puede poner en contacto con usted? Mi nombre es la sexualidad de la psicóloga Mónica y mi teléfono es 777-508-4028 y también 777-347-0923. Mi correo electrónico es monicasanabriaméndez, arroba gmail, y estoy en Instagram y en Facebook, igual con mi nombre completo. Bueno, muchísimas gracias. Y, psicóloga, ¿hay algunas herramientas en las cuales podamos utilizar para poder ayudar a nuestro hijo a integrarse, a sentirse cómodo? Primero, siempre utilizamos la línea médica, que es quien nos dictamina, de alguna forma, hasta dónde podemos hacer. Ellos son los que abren como este panorama, incluso a las líneas como de rehabilitación, algún tipo de rehabilitación o algún tipo de actividad. Desde la línea de la psicología también hay diferentes herramientas. Una es la integración familiar, dos es también actividades que tengan que ver dependiendo la discapacidad que hay. Puede ser el arte, puede ser el dibujo, puede ser el teatro, pueden ser muchas actividades creativas, sobre todo lo que buscamos es que todos sus sentidos estén ahí puestos. Eso es lo que más buscamos, independientemente de la discapacidad o de la faltante de algún sentido, lo que buscamos es que puedan utilizarlos, lo que sí tienen. Porque a veces nos queremos basar en lo que no tienen, lo que sí tienen y entonces aprovecharlo. Y qué importante es entonces que los papás se involucren, ya sea que no dejarle la carga solo a uno, ¿no? Volvemos a lo mismo de que si los dos logran una comunicación, podemos ayudarle bastante. ¿Qué pasa cuando toda la carga se va con mamá o toda la carga se va con papá? Es que precisamente podemos hacer una comparación, sería como una casa, ¿no? Cuando empezamos a construir una casa, empezamos con los cimientos, ¿no? Nunca empezamos construyendo el techo, ¿no? Siempre es como la base. Si esta base está bien cimentada, los padres son como estos pilares para los hijos, ¿no? Y los hijos empiezan, en base a ellos mismos, a sus propias capacidades que sí tienen, empezar a construir esta casa. Pero a veces los padres quieren construir toda la casa. Claro. Entonces solamente es... Ayuda a mi hijo, ¿no? Así es. Y ellos... Entonces a veces los padres quieren hacer todo el trabajo, o nada de trabajo, ¿no? Porque también llega a pasar eso, ¿no? Como que entonces tú hazte cargo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos padres, no? A veces cuando no hay una concordancia, entonces es como si los cimientos estuvieran hechos de diferente material, ¿no? Uno de material de calidad y otro de no calidad. ¿Qué es lo que va a pasar? A final de cuentas, aunque haya una construcción de la casa, siempre va a haber una parte frágil, ¿no? Y los niños siempre necesitan de las dos partes, de los padres, ¿no? O sea, esta integración de ellos y una comunicación que los haga sentirse seguros de lo que van a realizar. Me quedo con eso, con que los papás somos los pilares y tenemos que ayudar y apoyar a nuestra familia y principalmente a nuestros hijos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. A ustedes. Gracias. No me queda más que despedirme. Yo soy Carla Vázquez y nos vemos en la próxima emisión de Vos es Personas con Discapacidad. ¡Suscríbete al canal!